Necesitamos plata, papi. ¿Cómo? ¿Plata? ¿Con el plazo fijo que le dejó mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un negocio que salió mal. Cada semana, una nueva historia. Pero esta casa es muy grande para vos. Solo. ¿Qué estás queriendo decir? Este martes, con cuerda para rato. ¿Quién es? Abuelo. Soy yo, Abril. Tenemos que apurarnos. No hay mucho tiempo. Cuentos de identidad. Al término de línea de tiempo. Por la TV Pública. Ficción de calidad. Putebol. Pico. Pico.